Una vez más a nuestra querida doctora Milagro Sierra en contacto con Lázaro. Doctora, saludos. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias, Víctor Nelis. Buenos días. Y buenos días a los amigos televidentes. Qué bueno que estás, doctora, como cada miércoles. Metas a largo plazo. Es el tema que usted va a compartir con nosotros y todos los amigos televidentes. Cuando hablamos de meta, doctora, a largo plazo, ¿a qué nos referimos? Mira, Víctor, nosotros tenemos dos tipos de metas. Una meta que tú utilizas para construir algo en un corto tiempo. Por ejemplo, para el mes que viene voy a viajar a tal sitio. Y tú haces como todo un preparativo en un proceso rápido. Y es lo que se conoce como metas de proceso. Por ejemplo, tú comienzas un nuevo semestre de la universidad y tú dices, para este semestre yo quiero sacar A en todas las materias. Esa es una meta corta de proceso en la cual tú le vas a ir desempeñando a través de un proceso que tú estás viviendo en ese momento. Y hay una meta a largo plazo que son las metas de vida, que son básicamente necesarias para cumplir en un plazo mucho más largo. Y por eso es que nosotros hablamos de metas a largo plazo el día de hoy, porque a veces nosotros siempre nos vamos a plantear metas dentro de ese año, pero quizás no todas caen dentro del renglón de la posibilidad de cumplimiento de que se ve en ese año. Entonces, a veces una de las cosas que nos desmotivan de la meta es sentir que pasó el año y no cumplí lo que yo quería. A lo mejor lo que tú requieres es hacer una meta a largo plazo y fragmentarla en años y decir para este año la parte de mi meta que es posible es esta primera parte. Y a lo mejor eso te da una visión mucho más realista de qué es lo que tú quieres alcanzar. Por eso en cada año nos podemos plantear metas de proceso para ese año o metas a largo plazo, porque al final la forma adecuada de plantearte una meta es básicamente decir al final cuando yo termine mi vida qué es lo que quiero ver y eso es lo que quiero hablar en el día de hoy con ustedes. ¿Qué es lo que tú quieres ver al final de tu vida? Doctora, usted decía ahorita compraron sus agendas. ¿Qué implicación tiene esto? Yo les quiero mostrar mi agenda aquí. Mira, aquí está, personalizada. Es una agenda muy práctica que yo utilizo mucho porque tiene justamente lo que estamos conversando el día de hoy. Ella te lo trae ya programado que son las metas a largo plazo. Y para la persona que no tiene quizás esa facilidad de construir una meta, entonces la agenda te da un paso a paso. Y por eso yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy la agenda y ya la parte que yo he trabajado de mi agenda que refiere como el balance primero de qué pasó en este año, porque eso es lo que te ubica en tu posición actual. O sea, qué es lo que tú estás haciendo en este momento en tu vida y a dónde tú estás para poder servir de esa posición y qué es lo que quiero hablar. Por eso, si todavía no te has planteado tus metas, aprovecha que el año no ha terminado para que nos sentemos. Y en el día de hoy yo quiero compartir contigo este ejercicio que ya hice y que invito a todos ustedes que lo hagan, de las metas a largo plazo, de cómo plantearte una meta. Busquen lápiz y papel para que comiencen a anotar esas indicaciones. Así es. Recordarles a los amigos televidentes que siempre tenemos un taller de meta en enero para todos los que se van rezagando y no cumplen con esa cita con ellos mismos de planificar su año. Entonces en enero nos sentamos y hacemos un día, un taller de metas. Sin embargo, mientras tanto tú puedes irla encaminando. ¿Cuáles fueron las metas a largo plazo que te pusiste en el año 2021? O sea, ¿qué tú dijiste en enero que para diciembre tú querías tener alcanzado? ¿Qué tú dijiste en enero del año pasado que para agosto o septiembre tú ibas a alcanzar? O sea, esas metas a largo plazo que tú le planteaste para el año 2021, ¿cuáles fueron? Recuerda, a juicio, diferentes áreas de tu vida, economía, familia, salud. ¿Qué fue lo que tú dijiste que querías? Y por eso yo te voy a hacer ahora un descarte de cuáles son los puntos que tienes que tener en cuenta cuando te planteas una meta. Por eso estas preguntas son importantes que las respondas conmigo. Primera pregunta, ¿estas metas fueron específicas o realistas? O sea, ¿de verdad tú dijiste exactamente en qué momento la vas a comenzar, en qué momento la vas a terminar, cómo lo vas a ir realizando? Y sobre todo, ¿es realista lo que te planteaste? Está dentro de las posibilidades. La segunda pregunta es, ¿me tomé esta meta en serio? Y vamos a ser honestos, porque esto es un ejercicio de honestidad. De verdad, esa meta de peso, económica, familiar, que tú te planteas, de ahorro, ¿tú de verdad te la tomas en serio? ¿O te estás sí o no? Bueno, soy consciente de mis posibilidades y aquí viene un tema importante con el tema del talento o con el tema de mi capacidad. Que a veces la gente se plantea una meta, pero se da cuenta en el camino de que es muy ambiciosa o simplemente es demasiado retadora. Y entonces es una meta que hay que revisar, que hay que reestructurar de nuevo, porque no es para que te frustres realizando un camino demasiado inclinado e imposible. Por ejemplo, doctora, si usted tiene una meta ahí tres años y no la ha podido lograr, ¿ya la tiene que descartar o la sigue trabajando? Se llama rediseñarla. Rediseñarla. Te requiere sentarte con un asesor, te requiere sentarte con un coach y que mire por qué la meta no es poderosa, o sea, por qué la meta no se ha podido cumplir. Y justamente nosotros cuando hacemos meta, nosotros hacemos lo que se llama punto de apalancamiento y miramos si los recursos o miramos si los tiempos en lo que se ha planteado la meta es posible. ¿Y cuál es la diferencia entre un sueño y una meta? Que la meta sí es un enunciado que comienza cuando tú das el primer paso y el sueño es algo que se queda solamente en tu mente y tú no lo ejecutas, o sea, solamente se queda como el deseo de yo quiero, pero en la meta dicen yo voy a inicio tal día y cuando das el primer paso, entonces ya ese objetivo que tienes en tu cabeza se comienza en la meta. Es como cuando tú estás en un maratón, lanzan el disparo al aire y tú arrancas a correr, o sea, ya tú estás dando un paso para tu acción que es llegar a la meta. Así mismo pasa con una meta. Una vez que tú arrancas y la pones en marcha, ya de un sueño y un objetivo quizás teórico, se convierte en una acción y ya sí es una meta. Definitivamente también te vamos a preguntar cosas como dime 100% para cumplirla y nosotros sabemos a veces honestamente que nosotros no le aplicamos ni un 50% de esfuerzo a algo que queremos y si es algo que tú supuestamente quieres, se debes aplicarle todo el esfuerzo posible. Me tomé un espacio para revisar la meta. Hay gente que se plantea una meta, por ejemplo, económica, pero nos dice cada mes voy a revisar mis finanzas y voy a ver si estoy en el camino de la meta y si es posible cumplirla. Entonces las metas se fraccionan y tú vas revisando y de hecho se programa cada cuánto tiempo tú vas a revisar. Una meta, por ejemplo, de peso, de pérdida de peso, se revisa cada 15 días o cada semana porque definitivamente eso permite que tú vayas controlando la meta, pero también permite ver tus avances y eso motiva bastante. Finalmente, preguntarte, ¿estoy feliz con el resultado? ¿Por qué? Si la meta no tiene valor para ti, entonces tú la vas a abandonar rápidamente. Si tú estás haciendo una meta de peso, y voy a seguir con peso porque es una de las metas más frecuentes que la gente se plantea todos los años, yo he visto gente que tiene conmigo 8 años haciendo talleres de meta de negros y siempre me dicen la misma meta. Entonces esa meta de peso que tú te planteaste, realmente, cuando tú te miras al espejo, tú estás feliz con lo que tú ves. Eso te motiva a seguir haciendo el esfuerzo de modificar tus avances alimenticios. Doctora, en el año 2000, a principio de este año, o a final del 20, ¿verdad? Estoy interpretando una pregunta que podría hacer un amigo televidente, ¿verdad? Yo, motivado por esas orientaciones y esa asesoría que a través de este espacio usted da, pues yo me motivé y compré mi agenda, así mismo, con ese colorido, una agenda bien práctica, bien chula, y comencé a hacer la planificación del año 2021. Anoté todas mis metas, lo que tenía previsto hacer. ¿Qué pasa? Que llegó el final del 21 y va a llegar el 22, y yo esa agenda todavía solamente lo tengo con esas metas que me planté, y voy a usar esa agenda de nuevo para el 22. ¿Es eso recomendable? ¿Utilizar la misma agenda que yo compré a final del 20, ahora para el 22? No es recomendable. Yo pienso que la única utilidad que podría tener tu agenda del año anterior es salirte de recordatorio de lo que tú no hiciste. Es la única manera que yo la utilizaría como un ancla visual que te comprometa a decir, este año 2021, esta agenda normal no se va a quedar vacía, porque así está tu vida. O sea, realmente, cada hoja de tu agenda, haz de cuenta que es un año donde cada agenda es un día de tu año. Imagínate que nosotros vivimos en función de 24 horas, esa es la vida. Tú no tienes la certeza de años, tú tienes la certeza de que está vivo hoy. El ayer no existe, el mañana es incierto. 24 horas para vivir. Y si en estas 24 horas tú no las aprovechaste, mañana esto ya no existirá. Entonces, ese año tú no lo puedes devolver. Definitivamente los años, y por eso mucha gente se pone tan triste cuando cumple años, es porque tú tienes que hacer un balance y tú lo haces. ¿De dónde estoy y dónde dije que iba a estar? Y cuando yo siento que no estoy donde yo quisiera estar, eso me da tristeza. Y por eso mucha gente, en la postremería de su vida, ya en los últimos años, comienza a deprimirse, a mirar su vida y a decir, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué me faltó hacer? Y esa angustia que se llama depresión de la tercera edad, es una angustia aexistencial por la idea de que me voy a morir sin haber hecho aquello que yo quise hacer. Hay gente que tiene la impresión al final de sus vidas que vivió una vida prestada, una vida que no quiso, una vida que no fue satisfactoria ni feliz. Entonces, si tú tienes el trabajo que no te gusta, la pareja que no te satisface, la economía que no quieres y el jefe que no elegiste, tú no tienes vida. Porque todo lo que tú tienes lo ha elegido otra gente. Entonces, es muy importante que comencemos a darnos esta remisión. Y un año, así como cada vez que cumplimos años hacemos básicamente un balance de dónde estoy, lo que he conseguido, lo que he perdido, lo que he ganado, un fin de año también es una época muy propicia porque marca un ciclo. La vida se cuenta en años. Entonces, se va el año 2021, se fue el 2021, y una de las ejercicios que hacemos y que vamos a hacer con ustedes antes de terminar el año es soltar lo que no funcionó del año. Y para eso tú tienes que dejar ir todo lo que hiciste y lo que no hiciste. Doctora, y para planificarse así con esa programación, va a la redundancia a principio de año o a final de año para recibir el... Para iniciar el primero programado. No importa el nivel, no importa la razón social a la que usted pertenezca. O sea, todos, todos en sentido general debemos planificar. No importa, porque todos debemos tener metas. Como seres humanos, todos debemos tener metas en la vida. De hecho, todos lo tenemos, Víctor. Lo que pasa es que muchos las hemos abandonado. O sea, todo el mundo tiene un sueño. Lo que pasa es que mucha gente lo ve o muy efímero o muy difícil. Es como si fuese una alta montaña. Se para en la falda de la montaña y dice, no, yo no voy a subir. Eso es muy difícil. Tiene un sueño, pero lo sigue viendo siempre con un sueño. Y recordarle a las personas que nos ven que todos tenemos un sueño y lo que nos atrevemos a emprender, entonces lo que hacemos es pagarle a los demás para cumplir nuestro sueño. Pero si tú no tienes un sueño que cumplir, entonces tú estarás trabajando tu vida entera para cumplir un sueño a otra persona. Doctora, ¿no existe edad para planificar? Claro que no, Nelly, porque realmente mientras más temprano tú comienzas, más posibilidades de conseguir lo que tú quieres. Sin embargo, hay una edad, por ejemplo, la edad ya de madurez en tu vida, permite la responsabilidad como un factor necesario. Son proyectos maduros. A mí me encanta, a mí me encanta trabajar con las personas que están en la tercera o cuarta década de la vida. O sea, eso no significa que a mí no me emocione, por ejemplo, hacer un taller de retas con adolescentes y mirarlos soñar, o sea, mirarlos romperse el pecho y decir, yo voy a tener una isla privada, yo voy a tener un mollo, yo voy a tener ya. Doctora, yo voy a organizar uno para que usted lo dé con los adolescentes. Perfecto, mire. De hecho, quiero que desde ahora, sí, desde ahora vamos a estar trabajando el proceso de apoyarlos por los diferentes medios a que la gente se programe, pero yo sé que esto no es tan fácil. Realmente un coach se pasa contigo el año entero apoyándote en las, en lo que son los lineamientos y las, y redireccionándote, porque nosotros somos como el GPS de la gente. A veces la gente se pierde en la dirección y yo dice, ok, sentémonos, vamos a redireccionar, comenzamos de nuevo con el GPS, dime la meta. No, esa meta no está bien planteada. O ya me di cuenta de que no es posible. Vamos a replantearla y vamos a fragmentarla. O sea, todo el año tú te tienes que pasar el tiempo revisando tus metas y sobre todo preguntarte por qué no la pudiste lograr. Y tú sabes lo que, lo que yo he descubierto y es un ejercicio que hago con frecuencia, que yo pongo a las personas a leer sus metas y en el tono que utilizan es tan poco convincente que ni siquiera ellos mismos están convencidos de que quieren eso. Imagínate el que te está escuchando, el que te está viendo y al que tú le estás vendiendo ese sueño. Si tú quieres poner un negocio y tú no crees en tu negocio y tú vas al banco, aplicar al gerente que tú requieres un préstamo, el gerente no te lo cree. El gerente no se va a convencer. Así es. Así es. Doctora, gracias, gracias como siempre por compartir esos temas sumamente interesantes y sobre todo edificantes y orientadores para toda nuestra teleaudiencia. Gracias doctora por estar con nosotros. A ustedes, recuérdense que la semana es próxima, entonces seguimos con las metas a mariano plazo. Así es. Metas a largo plazo fue el tema que compartió la doctora Milagros Cierra con nosotros en este segmento en contacto con la actualidad.